Las dos cosas. Las dos cosas, Marta. Yudí. Este lado, impar y cruz. Aquel lado, cara y par. Impar. Eh. Silencio. El que dice, huye. El que sale, el que huye. Eh. Par. Bien. Bien. Este, este era de prueba. Este era de prueba. A partir de ahora, quiero que cada uno de vosotros lleve la puntuación. Entonces, que sepáis, los impares cada pareja, pues si va uno a dos, tres a uno, cuatro a cuatro, ¿vale? Cuatro a cuatro, sí, que muchas veces, muchas veces. Dos. Dos. Bien. Bien. He dicho si sale par o impar Vale, el aro, dejadlo allí, quieto Pues ya sabéis, eso va a ir de esa forma Si digo par o si digo impar La cuestión Todos saben quién ha ganado de la pareja Siempre, en esto ¿Hay alguien que tenga dudas? ¿Hay alguien que tenga dudas de quién ha ganado de la pareja? Bien Pues entonces lo que vamos a hacer ahora es Bueno, vamos a hacer otro de estos Porque veo que todavía habéis corrido poco Y es, por ejemplo Tres Con llegar a la línea de fondo es suficiente Quedaros de pie, quedaros de pie Fondo de baloncesto Bien Poneros cara a cara Poneros cara a cara Que os vea Aquí este pasillo Que yo os vea cara a cara Cara a cara de pie Cara a cara de pie Eh, cara a cara de pie Silencio Víctor, silencio Cara a cara de pie Aquí el pasillo que se vea Mirad Siempre Siempre Víctor Siempre Quiero que gane alguien Siempre tiene que ganar alguien Por lo cual Vamos a hacer siempre Si hay un empate Vamos a resolver el problema Como lo vamos a resolver ahora mismo En vez de par impar Vamos a hacer Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¿Vale? Pues cuando yo diga ya Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Corre Vamos a ver El que gana Sale huyendo Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera Vale Os tumbáis Os tumbáis con los pies en el centro Boca arriba 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 Bien, bien. ¿Cómo va la puntuación? Bien, bien. Ahora vamos a incrementar esto con otras cosas. Palmada, par. Silbido, impar. ¿De acuerdo? ¿Está bien, Antonio? Gracias. 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 Gracias.